Este verano, los laptops necesitan tener internet y en las vacaciones. Por eso, además de las cartas para el chinchón, se llevan el modem 3G de Arnet. Gracias a Internet Móvil, ellos contestan mails haciendo agua gym con los flota-flota. Reservan entradas online para ver a Cheruti. Y hasta consultan el home banking comiéndose un churro en el torreón. Porque solo Arnet te da internet Wi-Fi para tu casa y Arnet Móvil gratis para que sigas conectado vaya donde vayas. Todo a 99 pesos con 90. Arnet. Internet en todos lados. Internet en todo.